Bueno, hay que seguir con el Spider-Man, ¿vende? Este, Mike Morales, ¿no? A ver qué misiones tenemos. Ah, sacamos este de acá, ¿no? El 18 me pide. Habilidades. Tengo un punto. El bloqueo exitoso da un ataque. A poner esto acá. No sé mucho de usar el bloqueo, pero... Vamos a ponerlo ahí por si acaso. Ya ni nada más. Técnicas. Se parece que viene más. A ver, vamos a hacer esto acá. Tenemos que ir a Harlem. Vamos. ¿No me la marcó? A ver, tiene que ser la mano, güey. No me la marcan. Ah, hay que hacer tiempo, entonces. Recuerden que este juego lo estamos explorando al 100%. No solamente acabarlo como loco, ¿eh? Haciendo secundaria, buscando esto, trajes y etcétera, ¿vale? Así que disfrutemos del gameplay, por favor. No, 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 no. ¿Quién tiene que aprender a esconder su tecnología robada? Hola, Miles. Tengo las direcciones que Pete dijo que eran refugios para Black Cat. Voy camino al primero. Gracias por... Oh, la arañita. Dime, ¿dónde está tu base? ¡Dispárenle! ¡Dime, adelante, ¿sí es! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven aquí, pajarito. Cuéntame una historia. El mapa de una base. ¿Habrá forma de que me muestres qué me espera allá? Si desactivo el relé, no podrán llamar refuerzos. Bien. Así que has estado en otros dos escondites en Harlem. Será mejor que vaya a los otros escondites. Quizá me conduzcan a una base. Hola, Miles. Tengo las direcciones que Pete dijo que eran refugios para Black Cat. Voy camino a la primera. Gracias por ofrecerte hacer esto. Pete puede quedar un tanto sorprendido por Felicia. Sé que estás ocupado con el ensayo de la universidad. Genial. Siempre tengo tiempo para Spider-Man. Se ve que nos parecemos en eso de equilibrar el trabajo y el resto de nuestra vida. Batallo para terminar mi historia de los cazadores. Puede que conserve mi trabajo. Pero ustedes, con lo que le pasó a Scorpion y con Lee desaparecido... No me concentro mientras esté allá afuera, MJ. No. No dejes que te consuma. Lo mejor será enfocarse en la tarea en cuestión. Eso no es todo. Cuando enfrenté a Lee, conseguí nuevos poderes. Son azules y raros. Ay, no soy experta en poderes arácnidos, pero... ¿Podría ser por el estrés? Estás pasando por muchas cosas. Pero no estás solo. Incluso si Pete y yo... Aún estamos tratando de resolver todo. Una cosa a la vez, ¿cierto? Lo encontraremos. Lo sé. Gracias, MJ. Y Miles... Ten cuidado con Felicia. No puedes confiar en ella, no importa lo que te diga. Advírtela sobre los cazadores y sácala de la ciudad. Entendido. Te avisaré cuando llegue. No, no puedo. Never. No. No. ¡Suscríbete! ¡No te levantarás de esta! ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡No estás listo para eso! ¡Arriba! 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 ¡De acuerdo! ¡Echaré un vistazo! ¡Sólo voy a echar un pequeño vistazo! ¿Qué más hay en esta base? Un par de telarañas y listo. ¡Aún necesito la ubicación de la base! ¡Un escondite más! ¡Un escondite más! El otro Spider-Man puede con esta. Oh, un kiosco de la FEM. Gracias, Miles. Hola, Peter. Bienvenido a la prueba en el mundo real para las bicicletas con batería ultraeficiente. Bien. Llévate una bicicleta. Elige una en el estacionamiento en Central Park. Con tu identificación tendrás acceso. Y pasa por 10 puestos de control para medir los números de la batería en el mundo real. No es necesario hacer alboroto. Es hora de que el pit normal entre en acción. Ahora consigamos una de esas bicis de última generación. Bien, vamos al primer puesto de control. Llegando al puesto de control. Ah, hoy hay un concierto. MJ Harry y yo vinimos a algunos conciertos geniales en el parque. ¡Ese letrero puede funcionar como rampa! ¡Genial! ¡Me le dé un poco con esa! Harry y yo solíamos venir a conciertos aquí cada verano. Quizá podamos recuperar esa tradición. ¡Vaya, eso no está bien! Supongo que esta bicicleta no debería sacar fuegos artificiales. Esto no es seguro. A este paso la batería se sobrecalentará y explotará. Debo llevarla rápido a la estación de bicis. Ahí puedo drenar la carga de forma segura. Me han explotado muchas cosas, pero sería la primera vez de una bicicleta. Debo apresurarme. Quizá pueda descargar parte del exceso de energía si la gasto yendo más rápido. El puente está bloqueado. Tengo que llegar ahí de algún modo. ¡Disculpa! ¡Perdón! ¡Eso estuvo cerca! La batería se descargará de forma segura. Pero debo decirle a la doctora Wen que parece que un cortocircuito causó una fuga térmica. Si no sucedió en el laboratorio, apuesto a que las temperaturas cambiantes del exterior son las culpables. Tengo unas ideas para mejorar la regulación térmica. No, no, no. Tengo unas raíms. ¡Te doido! ¡Perdón! ¡Du. ¡Déjim! ¡Déjiemp! ¡Déjiemp! Veamos que está haciéndole Doctores Junk por aquí ¿Qué pedo, güey? Deja de hablar de doctores, güey ¡Una madre! ¿Qué pedo? ¿Cuál es su objetivo para proteger a nuestra población de abejas? Bien, entrenemos algunos drones abeja Ah, y debes hacerlo antes de que se le acabe la batería al dron Lo siento, ya trabajamos en alargar la vida de la batería Bien, andan No, gracias, avispas come abejas Adiós, lobos de abejas ¿Qué diría que las ratas comen abejas? Tengo ¡Bien! Has completado estos datos En la segunda parte de la prueba debes enseñarle al dron a identificar y marcar las ubicaciones ideales para los panales Propiedad de las abejas, aquí vamos Busca las banderas, estas son las ubicaciones ideales Aquí vamos Soy bueno para regresar de sus casitas a las abejas Toto, un profesional ¡Gracias! 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 ¡Bingo! Has completado la prueba. El dron se irá automáticamente a casa y cargará los datos. Gracias, Peter. Eso debería ser útil para la IA. Espero que le sirva al Dr. Ejong. Jajajaja. ¡Puta madre! Este idioma va a ir retrasado solo. Seguimos en Spiderman. ¡Suscríbete al Dr. Ejong. 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 ¿Y dónde están los venezolanos aquí? No los veo. Aquí no están. ¡Suscríbete al Dr. Ejong. ¡Suscríbete al Dr.. ¡Suscríbete al Dr.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Dr. Ejong! ¡Suscríbete al Dr.. Ejong. ¡Suscríbete al Dr.. Ejong. aumentada de ganqui. ¿Marcas de rasguños? ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas de arañazos con rastros de metal. Las revisaré para ver si coinciden con sus garras. Debo aislar los componentes moleculares de la limadura de metal que encontré. Veamos aquí. No está bien. ¡Listo! Titanio. ¿Qué más? ¡Muy bien! ¡Hecho! Cobarto, esto se ve bien. ¿Quién dijo que la ciencia no es divertida? ¡Bien! ¡Tuncelo! ¡Coincide! ¡Listo! ¡Es ella! Rayones de sus zapatos. Parece que tenía prisa. Estaba agarrando algo de esa caja en la pared. Parece una caja de seguridad, pero está vacía. ¡Cazadores! Con esto puedo reconstruir la escena. La atacaron, pero huyó. Ya están pisándole los talones. Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores. Podría estar... Manténme al tanto. ¡Wow! Debe ser ella. De ser una advertencia amistosa, pasó muy rápido a ser una misión de rescate. Espero que no sea demasiado tarde. Felicia es ingeniosa, pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores. ¿Te preocupa la expareja de tu novio? ¡Qué compasiva! ¡Qué compasiva! Parece que se acaban de ir. ¿Hay pistas de dónde fueron? Déjame escanear el área para ver. ¿Otra caja de seguridad? Pero sigue cerrada. Arriesgó su vida para abrirla. Debo abrirla, pero no hay electricidad. ¡Un nodo eléctrico! Apuesto a que hay más. ¡Un nodo más! Esta es la línea eléctrica que se dañó. Está allí abajo. El generador puede energizar la caja de seguridad. Si ato el generador con mi telaraña, podré acceder a la caja. Eso se ve bien. Ya casi. Ya casi. Funcionó. Entré. París. MJ, ¿hablas francés? Para nada. Pero mándame lo que encontraste. Muy bien. ¿Hay una especie de manual de instrucciones para una varita de guatón? ¿Guatón? Voy a investigar. Dame un minuto. Cazadores. A donde vayan, debería seguirlos. De acuerdo con una traducción de la arcana misteriosa, esa varita es antigua. De antes de Cristo. Supuestamente, quien quiera que la tenga, puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra. ¿O sea, magia? Si consigue algo como eso... Se me ocurren algunos usos para eso. Mael, concéntrate en el plan. Preparados. Es nuestra. No hay duda de que está adentro. Acabaré con estos cazadores. Pero si haga esa varita, lo hace de maravilla. Dulces sueños. Dulces sueños. Declaré. No hay duda de que está hemos de urdó. Un chén. ¡Gracias! O Black Cat se está divirtiendo mucho, o yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta. Nadie vive eso, ¿verdad? Y mejor no despiertes. Esto no me gusta. ¿Qué está tramando? No, debemos ir al santuario y sacarla. Vendrá. Cubrimos todas las salidas. Kraven la desoñará viva. Había escuchado rumores de que pasaban cosas raras dentro de este edificio. Parece que los rumores eran ciertos. No miren las lujas. La araña está aquí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es muy rápido en el aire! ¡Fuck it! ¡Lo vi! ¡Arriba! ¡Arriba los pies en la tierra! ¡Que no los atrape! El francés de la postal dice... Mi razón para vivir, el tiempo es limitado. ¿Nueva pareja? ¿Con Felicia? Nunca se sabe. Ese fue el último. Ahora veamos dónde está Felicia. Es la primera vez. La arañita quiere jugar, ¿no? M.J. ¡Se robó la varita! ¡Y la magia es muy real! ¿Qué? ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat, ¿podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al Océano Pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún no usas el viejo canal. No tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¡Ah! ¿Puedes terminar? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡El tren L! ¡Felicia, podrías lastimar a alguien! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay, sí que les ha agrado! Podemos hacer esto rápido. Detendremos al tipo que intenta matarte. ¡Roba tu propio artefacto místico! ¡Qué frío! ¡Y ni siquiera traje una bufanda! ¡Esa varita podría llevarnos directo a Kraven! Esto nunca fue sobre Kraven. ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita. Me necesita. Ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. MJ dijo que no confiara en ti. La pelirroja. Es lista. Tú toma tus decisiones. Es la cat. Atrápenla con vida. Es mía. ¡Se vería siente! ¡Usa un portal! El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro. Parece que estás mejorando. No lo suficiente. Vamos a averiguar cómo funciona. ¡junto! ¿Qué? ¿Aquí tú tan intrépida, niño? ¡Dime Spider-Man! ¡No, niño! Está bien, Spider-Man. Muéstrame lo que tienes. Detrás de ti. No te vieron venir. ¡Llegaron más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡Quítenle la varita! ¡Alguien hable! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí vienen las ganas! ¡Lo tengo en la mira! ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Tú tienes pelaraña! ¡Bala la torreta y derrímala! ¡Oye, Spider-Man! ¿Crees que vinieron a ver a León Marina? ¡Quiero verlos! ¿Sabías que los Leones Marinos nadan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concéntrate, cazadores! ¡Demasiados! ¡Raven, sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¿Y qué tal te llevas con los perros? ¡Soy imate gato! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡Peor! ¡Cuiden los portales! ¡Ojetivo ubicador! ¡Reposición! ¡Nantias! ¡Sorpresa! ¡Eso debió doler! ¡Atacan con todo lo que tienen! ¡Creo que es la última vida que me queda! ¡No! ¡Vamos a llevarte a París! ¡Tu novia te necesita! ¡De verdad eres Spider-Man! ¡Ojetivo en la mira! ¡No! ¡Disparando descarga! ¡Evasión! ¡Eva por aquí! ¡Esa en todas partes! ¡No puedo capturarla! ¿Me llamabas? ¡No! ¡Toma! ¡Concéntrate! ¡Piensa! ¡Torre Eiffel! ¡Piensa! ¡Au revois, Félicia! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Muéstrame a Lee! ¡Muéstrame a Lee! Oye, ¿qué le pasa a Felicia? Está a salvo por ahora. ¿Terminaste tu historia? Acabo de enviárselo a Jonah. Deseame suerte. Tú puedes. Viejo, ve a Connie Island. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno, abrirá una nueva atracción allí. Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores. Buen punto. Y adivina quién más estará en Connie Island esta noche. Lista. Llevas como un año perdido por ella. Vamos, viejo. No me digas, viejo. Viejo. Gil y tú están hechos el uno para el otro. Si no le invitas a salir, romperás las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de ver a Misterio. No me digas, viejo. No me digas, viejo. No me digas, viejo. ¿Un abuelo perdido en Prospect Park? Vaya. Será mejor ir a investigar. Spider-Man. Gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. Hablaba sin parar sobre encontrarse con alguien aquí y ahora desapareció. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo, por favor? ¿Alguna idea de dónde podría estar? Solo esta foto. La estuvo mirando toda la mañana. Esto me parece conocido. Una especie de exhibición. Parece que se tomó hace 60 años. Y además en la misma época del año. Lo encontraré. Descuida. Apresúrate. Se confunde un poco y no quiero asustarlo, ni herirlo, ni... No te preocupes. Lo encontraré. Esa foto tenía alguna clase de animal en el fondo. Quizá una exposición. El abuelo no está. Pero veamos qué encuentro. Esas flores en la piscina del león marino. ¿Hay algo más ahí? Es suya. Veamos si hay más pistas. Oye, todavía no encuentro a tu abuelo, pero encontré una nota para él. Menciona a un jardín botánico. Mis abuelos solían caminar los fines de semana por los jardines botánicos. ¡Seguro que ahí está! Debe haber un jardín en algún lugar en Prospect Park. Este inhalador tiene el nombre del abuelo. No puede estar muy lejos. ¡Ey, oye! Si puedo descubrir qué hay en el inhalador, quizá pueda crear un rastro que me lleve al abuelo. Intenta de nuevo. No dejaré que arruines mi hora de almuerzo. ¡Hecho! Oye, tu abuelo no está en los jardines. Pero usé su inhalador para crear un rastro que debería llevarme directo a él. ¡Ay, no! ¿En serio? Por favor, apresúrate. Necesita esa cosa como si fueran sus pulmones. He estado tan ocupada estos días que a veces cuidarlo parece una obligación más. Pero la idea de perderlo... Lo único que quiero es sentarme con él. ¿Qué me pasa? No seas tan dura contigo. Tratar de cumplir con tus responsabilidades es difícil. Créeme. Lo entiendo. Haces lo posible. Creo que vi a un cazador antes del ataque del traslado de todo. No seas tan dura contigo. Lo encontré cerca del lago. Me quedaré con él hasta que llegues. ¿Lo encontraste? Voy para allá. Quédate ahí. Buenas, señor. ¿Spiderman? Lo que creas que haya hecho, no lo hice. Señor, su nieta lo está buscando. ¿Nieta? Ja. Bueno, dile que volveré enseguida. Aquí le pedí matrimonio a mi esposa, justo donde estamos sentados. Amigo, nos hace quedar mal al resto. ¿Cómo se lo pidió? Primero que nada, teníamos que ir al zoológico. Jamás conocía a nadie que amara tanto a los animales como esa mujer. Estaba aterrado. Quería pedírselo junto a las suricatas. Ella decía que le recordaban a mí, pero me temblaban las rodillas. Veía todo borroso. Nos fuimos del zoológico y seguimos caminando. Y terminamos aquí. Ella... Si la hubieras visto. Era perfecta. Pero torpe. Casi se calla ese estanque de cabeza. ¿Alguna vez te enamoraste, Spiderman? Yo, ah... Quizás. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo contarte algo, Spiderman? Sé que me estoy deteriorando. Es muy aterrador. Pensé que estaría listo, pero... Nada te prepara. Nada. Pero cuando estoy aquí, es como si ella también estuviera. Como si lo estuviera viviendo de nuevo. Todo nervioso. Sudoroso. Y luego la miro a los ojos y... Es como estar en casa. Estaba tan nervioso ese día, Spiderman. Casi no se lo pido. Y es como si hubiera cerrado los ojos... Y ya no estaba. Lo siento. Dijiste que mi nieta me estaba buscando. Vamos a verla. Debería haber adivinado que vendrías aquí. Lamento habernos separado. Fue mi culpa por deambular. Pero Spiderman me cuidó muy bien. Tuvimos una linda charla sobre tu abuela. ¿Ah, sí? Le encantaba este lugar, ¿no? Siento que pasé todos los fines de semana aquí con ella alimentando a mi padre. No lo dudaría. No sé muchas cosas, pero... Sé que te quería mucho. Lo sé, abuelo. Siempre decía... Tasha, si no te comes ese sándwich, ellos lo harán. Tasha, eres graciosa como ella. Demasiado graciosa, niña. Tasha. Tasha. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Vagones de trenes desapareciendo de las vías, camiones de bomberos volando por los cielos nocturnos. Y el Spider-Man nuevo está justo en el centro. Las telarañas y los daños a la propiedad no fueron suficientes. ¿Ahora hay que añadir artes místicas a la mezcla? ¿Su deseo de destrucción no tiene límites? Casi me siento mal por esta pobre alma destinada a una vida de criminalidad y degradación. Hablando de eso, parece que Spider-Man fue cómplice de la notoria ladrona Black Cat. Seguro sus disfraces están hechos con la misma tela corrupta. Si su vínculo no presenta una imagen lo suficientemente clara de las intenciones de Spider-Man, entonces les tengo una pequeña historia. Los Spider-Man aparecieron y de inmediato llegó el grupo que ahora conocemos como los cazadores. ¿Ya está más claro? Estos Spider-Man son imanes para los malhechores. Aunque parece que Black Cat desapareció. ¡Qué alivio! Si la magia sí es real, entonces debemos mantener la esperanza de que alguien por ahí la use para el bien y elimine la mancha de nuestra ciudad conocida como los Spider-Man. Espero que pasemos un día sin otro incidente de arañas. El código de Prawler dice que mi tío dejó un escondite por aquí. El código de Prawler dice que mi tío dejó un escondite por aquí. Voy a jalar esa tubería hacia arriba. Veo que vaciaste mi escondite en la vieja estación de radio. Me preguntaba dónde estaba. Esa estación era lo máximo en Brooklyn para los artistas emergentes de hip-hop hace muchos años. ¿Alguna vez emitieron a papá y a ti? Casi. Pero nos cambiaron de último minuto por un grupo increíble de Staten Island. Si la quieres, aún tengo tu música. Nueva York no está lista para un álbum de Prawler y Spidey. Calma, chico. Espero que mi tío haga música de nuevo. Sería una buena distracción para él. Creo que es cosa de Pete. Oh, otro experimento de la FEM. Buena decisión, Miles. Estas turbinas de viento son pequeñas pero poderosas. Una vez activadas en corrientes a gran altura, son una fuente potencial de energía limpia autosustentable. Con el tiempo, viajarán de ida y vuelta a una base de carga. Pero por ahora buscamos una forma de hacer una prueba inicial. Creo que puedo subirlos a la altura correcta con las alas de telaraña. Brooklyn Heights suena excelente para eso. Y aquí... ¡Vamos! Las alas de telaraña no me dan suficiente impulso. Necesito un empujón. Hay mucho viento en la intersección de Kurt y Montagy. Ciertamente se me volaron muchos papeles al caminar por ahí. Usemos eso como un túnel natural de viento. Esto está... ¡muy alto! ¡Hora de desplegarla! ¿Cómo es que esas turbinitas generan tanta energía? ¡Se libre, turbinita! ¡Kabum! ¡Uno más! ¡Aquí vamos! ¡Genial! Ya fueron felizmente lanzadas. ¡Solo iré! ¿Una turbina fue comprometida? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que revisar eso. Los drones Garra están atacando a la turbina. ¡Debo detenerlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Ustedes de nuevo? ¿Cómo desearía que dejáramos de encontrarnos así? Quítate de nuestro camino y no tendremos que hacerlo. ¿De verdad? ¿Yo estoy en su camino? ¡Listo! ¡Esos fueron todos! ¡Es hora de regresar esta turbina a su lugar! ¡Ahí! ¡Todo está en orden! Debería asegurarme de que la doctora Wen configure algo de seguridad para las turbinas. ¿Necesitan ayuda con eso? ¡Vamos! ¿No podría solo darme el cristal y así me puedo ir? ¡Vamos! 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 Lo siento chicos, pero no me iré de aquí sin el cristal de arena. ¡Vamos! 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 Muy bien, Marco. ¿Qué está pasando en esa cabecita? Les pedí que nos dejaran en paz, pero no les importó. Me dispararon una red. Trataron de contenerme. Sin pensarlo, me volví arena. Los enterré. Estoy avergonzado. Pero no tenía opción. Debo regresar contigo. Los cazadores estaban tras él. Marco tenía que hacer algo. O estaría igual, Scorpion. Gracias. 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 Oye, Pete, ¿tienes tiempo? Me vendría bien la perspectiva de nuestro amigo en común. ¿Ahora qué hizo Jonah? Por lo general puedo lidiar con él, pero últimamente parece que está determinado a molestarme. Tú ya tienes experiencia. ¿Me aconsejas? Con Jonah es un cuento de nunca acabar. Créeme, mejor elige tus batallas. Eventualmente aprenderás a ignorarlo. No sé si tenga ese superpoder, Spider-Man. Sé que no es para tanto, pero... Pero tú eres Mary Jane Watson, defensora de la verdad. Eso es un superpoder mucho más sorprendente. Pero quizá tenga que ceder un poco para avanzar. No sé, lo pensaré. Gracias, Parker. De nada, Watson.